¡Hoy vamos a jugar! ¡Consigue tu cuerpo en Roblox! Y de hecho, mirad, chicos, ¡wow! ¡Somos personajes de Sonic! ¡Yay! ¡Yo soy Amy! ¡Yo soy el grandioso Knuckles! ¡Y yo soy Sin Sonic! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, yo soy Tails! ¡Eh, pero espera un momento, Nubi! ¡Se suponía que este juego va a conseguir tu cuerpo! ¡Ese no es tu cuerpo! ¡Ay, pero no quería estar solamente con la cabeza, güita! ¡Así que tomé lo primero que vi! ¡Ay, Nubi! ¡En este juego tienes que conseguir tu cuerpo! ¡No puedes robar el de las demás personas! ¡Eso, eso, eso! ¡No puedes, no puedes! ¡Dios mío! Pero bueno, realmente sí podemos robar el de las demás personas Porque creo que aquí está una de las piernas de Deep ¡Wow! ¡No tengo una pierna de Deep! ¡Eh, maldito! ¡Devuélvela! ¡Ah, yo puedo caminar y tú no, tonto! ¡Ah, devuélvela! ¡¿Cómo te la saco?! ¡Ah, no puedes, no puedes! ¡Porque me soy mucho más rápido que tú! ¡Soy Sonic! ¡Sin Sonic! ¡Yo voy a robar algo a otra persona! ¡No, miren! ¡Agarrando mis piernas y mi brazo! ¡Eh, ese brazo es para mí, desgraciado! ¡Voy a tener el cuerpo de Deep! ¡Maldito, ven aquí! ¡Wow, wow, wow! ¡He conseguido otra pierna! ¡Tengo tus dos piernas, Deep! ¡Maldito, devuélvemelas! ¡Chicos, no se peleen! ¡Tenemos que buscar las partes de nuestros cuerpos! Bueno, vale, está bien Te las devolveré cuando encuentre las partes de mi cuerpo, Deep ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no me interesa tu parte del cuerpo! ¡Quiero las mías! ¡Oh, vale, pero ¿sabes qué? ¡A cambio me voy a llevar! ¡Ven aquí, Nubi! ¡Toma, toma! ¿Qué te vas a llevar? ¡Ay, ay! ¡Toma eso, Guita! ¡Devuelve mi pierna, maldito! ¡Ah, me están robando las piernas! ¡Ahora tengo una pierna de Nubi! ¡Qué asco! ¡Qué fuerte de mi pierna, Guita! ¡Eh, no, de hecho, ¿sabes qué? ¡Me voy a llevar! ¡Qué, no! ¡Oh, ahora tengo dos piernas de Nubi! ¡Venga! ¡Qué asco! ¡Está cagado, Nubi! ¡Maldito! ¡Es verdad, es verdad! ¡Está cagado, está cagado! ¡Oh, prefiero quitarme las... ¿Cómo me las quito? ¡Oh, creo que me las quito así! ¡Bop y bop! ¡Ay, tienes envidia de que eran piernas muy fit! ¡No, eran piernas horribles! ¡Es verdad, que olían a caca! ¡Pues porque siempre me cago! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Aguita está cagado! ¡Aguita está cagado! ¡Dame tu parte del cuerpo, Dib! ¡Me voy a hacer caca yo en tu cuerpo! ¡No, no, no, no puedes! ¡Mira, a mí ya solo me faltan dos piezas! ¡Ya tengo mi cuerpo estero! ¡Oh, creo que acabo de encontrar a... ¡No, creo que esto es un brazo de Amy! ¿Qué es un Dib? Creo que lo acabo de encontrar Y es que, chicos, el primero que consiga todo su cuerpo será el ganador Y no te lo pienso permitir, Dib, ven aquí ¡Voy a ganar, voy a ganar! ¡Ya tengo mi torso y mis dos piernas! ¡¿Qué?! ¡Maldita guita me sigue! ¡No, no, no, no! ¡Ven aquí, ven aquí, tonto! ¡Ven aquí! ¡Aca, el estupeo agüita no tiene piernas! ¡Toma! ¡Plop! ¡Te he partido! ¡Que no tengo piernas! ¡No te aproveches! ¡Ja, ja, maldita! ¡Oh, oye, mía! ¡Mi brazo! ¡Dámelo! ¡Eh, me lo he robado! ¡Ah! ¡Oye, no se vale! ¡Aca encontré el torso de Anubi! ¡Solo me queda un brazo! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Toma, mua, 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 mua! ¡Ven aquí, toma esa, bum! ¡Y te voy a robar el cuerpo! ¡Venga, chao! ¡Ah, tengo el maldito cuerpo de un robloxiano! ¡Es por un momento! ¡No, este era el cuerpo de Amy! ¡El cuerpo de Dev lo tiene Anubi! ¡Ven aquí! ¡No, Anubi, no, no! ¡Te devuelvo tu brazo! ¡Ah, bueno, entonces hacemos un intercambio! ¡Tira el brazo! ¡Ah, no! ¡Pará, no me golpes! ¡Ah, me llevo tu pierna! ¡Venga, chao! ¡Ven, toma, te doy el brazo, Nubi! ¡Mira, ahí está tu bracito! ¡Ok! ¡Equí está tu pancita! ¡Hola, mía! ¡Tengo tu cuerpo! ¡Venga, chao! ¡Vengamelo! ¡Te voy a golpear! ¡No, no, no, no! ¡Uh, de hecho, ¿sabes qué? ¡Pam! ¡Te golpeo! ¡Pam! ¡Y de hecho, te voy a robar el brazo derecho! ¡Te voy a robar! ¡Ah, no! ¡Esa rápido, Wuita! ¡Toma! ¡Ah, oye, no, no, no! ¡No me vas a robar nada! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero esa patita! ¡Esa pata mía! ¡No, no, no! Además, voy a encontrar la otra pata. ¡Pero si la tengo yo, estúpido! ¡Eh, pues voy a encontrar el otro brazo! ¿Qué te falta? ¡No, no, no lo vas a encontrar! ¡Yo voy a encontrar toda la parte de Shinsonic! ¡Y se la voy a dar a Nubi para que se cague! ¡No, ni se te ocurra, ni se te ocurra! ¡Ven, ven, Aguita, ven! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que encontrar las partes de mi cuerpo! ¡Si no estoy acabado! ¡No veo nada! ¡Uy, creo que ya vi una parte de Shinsonic! ¿De dónde es verdad? ¡Mi cuerpo! ¡Y ahorras el cuerpo de una mujer! ¡Oh, no, oh, no! ¿Dónde está mi cuerpo? ¡Eh, ven, Aguita! ¡No, no me golpeas! ¡No me golpeas! ¡Ay, maldición! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey, me encontré tu pierna! ¡¿Dónde? ¡Lo quiero! ¡Uh, uh, uh! ¡Sí, ven, Aguita, ven! ¿Dónde vas a llevar tu pierna? ¡Dí sobre mi cadáver! ¡Sí, sí, me la voy a llevar! ¿Dónde demonios están las partes de mi cuerpo? ¡Mira, ahí hay una parte de Nubi! ¡Ahí está el cuerpo de Nubi! ¡Ay, es mío! ¡No llego, maldición! Voy a ir a buscar tus piezas y te las voy a intercambiar. ¡No, porque yo las voy a conseguir antes que tú! ¡No, no, eso es imposible! Chicos, mirad lo que acabo de encontrar, acabo de encontrar. Un brazo y una pierna. Tengo que esconder esta pierna como sea. Ahí está, voy a dejar mi pierna aquí. Voy a agarrar la pierna de Deep y la voy a esconder para que nunca la encuentre. La voy a dejar justo aquí. Eso es. ¡Ay, nunca nadie la va a encontrar! Aguita. ¿Por qué Nubi está por encontrar todo su cuerpo? ¿Qué? ¿En serio? Sí, solo me quedo en mis dos brazos. Por cierto, Amy. Ven, ven, ven. ¡Dime! Allá arriba en esa montaña está tu pierna. ¡Eh, pero no lo hagas! ¡Ay, por qué no! Porque aquí el que gana... ¡Ah, oye, oye! ¿Dónde dejaste mi pierna, maldito? No te lo pienso decir, la he escondido. Venga, chao. A ver, saliste de esa casa, así que supongo que la dejaste ahí en esa casa. ¿Verdad, estúpido? Eh, no. Eh, sí, claro. Está en esa casa. Sí, sí. ¡Ah, maldito! La dejaste en otro lado, Amy. Voy a llevar esta pierna y voy a buscarla por todo el mundo. ¡Ja, ja, ja! Chicos, solo me queda encontrar un brazo. No, no, no. Nos va a ganar Nubi, chicos. Tenemos que robarle aunque sea una parte del cuerpo. ¡Y ahora va a aparecer un tornado! ¡Aléjense! Sí, yo lo invoqué. No sé cómo. ¡Ay, aquí encontré una pierna de Dib! ¿Qué? ¿Una pierna de Dib? ¡Oh, dámelo, dámelo! No te diré dónde. Lero, lero. ¡Ah, no lo vas a encontrar! ¡No lo vas a encontrar, Dib! ¡Ah, maldito! ¡Ah, déjame dónde está mi pierna! No, no te lo vamos a decir. ¡Aguita! ¿Eh? ¿Qué pasa, mía? Encontré tu brazo derecho. ¡Oh, pero yo tengo tu cuerpo! ¡Ay! Y este tipo creo que me quiere robar algo. ¡Oh, Dios mío! No podemos permitir que Nubi encuentre... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No me robaré! ¡Aguita! ¡Aguita! ¡Ya no puede! ¡No, di pierna, maldito! ¡Ja, ja! El ganador voy a ser yo, desgraciado. ¡Oh, no! Tengo que encontrar mi otra pieza. El lado bueno es que nadie va a encontrar sus piezas, porque la de Dime está escondida y yo tengo la de los otros dos. ¡Ay! Solo me falta mi torso. Esto no es justo. Y el torso lo tengo yo. ¡Ay! ¡Corre, corre, que no me atrapé, Amy! ¡Ven aquí, Agüita! ¡Oh, oh, oh! Mira, vamos a hacer una cosa. Si me ganas al 3 en raya, te doy el torso. Ok. ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Tú primero! Eso es, me voy corriendo rápido. ¿Qué? ¿No vas a jugar? ¡Grabrama! ¡Chao! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Que no! ¡Me encontré un baño aquí, amigos! ¡Qué alivio! ¿Eh? ¿Un retrete? ¡Sí! No vayan a entrar, ¿eh? Dios mío, ¿dónde están las partes de mi cuerpo, tío? No encuentro. ¿Será que alguien me las ha robado? Agüita, ven para acá. Me quedo una pieza y la tienes tú. ¡No, no te piensas a dar nada! ¿Dónde demonios están las partes de mi cuerpo? Les he ido contra mi torso, mi pierna y mi otro brazo. ¡Maldición! ¿Por qué a mí me lo ponen tan difícil? Porque eres muy malo, Agüita. En todo caso, vas al revés. Me lo están poniendo para pros. Bien difícil. Sí, claro. Sí, eso dijo mi tío Teni. Mira cómo terminó. ¿Qué? ¿Cómo terminó? ¿Terminó? ¡Sin papel de baño para cagar! ¡Oh, qué miedo! No, la verdad no me da miedo. Oh, creo que hay ahí piezas, ¿puede ser? Déjeme revisar. Por favor, necesito piezas. Aquí hay una pierna, pero no es la de Nubi. Tampoco es la mía. Oh, oh, espera un momento. ¡Es mi torso! Vale, creo que voy a dejar el torso de Amy justo aquí escondido para que nadie lo vea. ¿Qué? ¿Ya conseguiste tu torso? ¿Me darás mi torso? Eh, no, lo he escondido. Ay, no. Yo ahora necesito mi brazo derecho y mi pierna derecha. Agüita, devuélveme mi pierna. Es lo único que me falta. Eh, si me ayudas a encontrar mi brazo y mi pierna. Ok, trato hecho, Agüita. Eso es, eso es. Qué estúpido. Ay, Dios santo, me confundí y este no es mi brazo. Y no tengo ninguno. Solo tengo uno de una extraña y el de Agüita. Espera, espera un momento. Ese no es mi brazo. Voy a seguir a Dip por la espalda. Voy a seguir a Dip por la espalda rápido. ¡Sensore! ¡Ay, no puede ser! ¡No encuentro mi brazo! ¡Nadie lo tiene! ¡Hola, D! ¿Pero qué? ¡Dame mi brazo! ¡No, no te voy a dar nada, maldito! Te lo puedo intercambiar, si quieres. ¿Y por qué me lo quieres intercambiar? Eh, por uno de mis brazos te lo podría intercambiar. ¡Pero si yo no tengo tu brazo! Entonces búscalo y te doy tu brazo. Nunca me vas a alcanzar. Somos igual de rápidos, estúpido. Te voy a alcanzar. Te voy a terminar alcanzando. No, no, no me vas a alcanzar. Que sí, que sí, que te voy a alcanzar. ¡Uh, que estoy más cerca tuyo! Eso sigue girando, sigue girando. No, no. Ven, ven, ven aquí. ¡Uh, toma! ¡Uh, toma! Te voy a golpear, te golpeo. ¡Uh, uh! Ya te dije, agüita, solo te lo voy a intercambiar. Si encuentras uno de mis brazos. ¡Toma, toma! ¡Te alcanzo, te alcanzo! ¡Toma! ¡Ya, ven aquí, desgraciado! ¡No te escapas! ¡Se vuelve de mi brazo! ¡Ajá! Ahora este brazo es mío, estúpido. ¡No, no es tuyo! ¡Te golpeo! ¡No te doy! No llega, no llega. Y un pajarito me dijo que yo he encontrado mis brazos. Así que voy a ir a buscar la parte que me faltan y te voy a ganar. Eh, ¿quién te ha dicho eso? Mi amigo Nubi me dijo que ya encontraron mis brazos. Lo voy a ir a buscar, agüita. Nubi, ¿eso es verdad? ¿Se encontraron sus brazos? Sí, es verdad. Pero solamente si me ayudas a encontrar una parte de agüita, Dios mío, Dios mío. ¡Oh, mira lo que acabo de encontrar, agüita! Eso es, eso es, eso es. ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡Venga, chao! ¡Oh, pero Nubi tiene mi otro brazo, así que ya voy a ganar! ¡Vamos! ¡Oh, cuidado, viene un churabi! ¡Oh, casi no nos alcanza! Eh, yo sí sé, pero si te digo el tipo de escuchar... Es cierto, pues no lo digas, no lo digas. ¡Dip, ayúdame a recuperar la pierna de Agüita para que me dé mi pierna! ¡Exacto! ¡Ahí le golpeo! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, llego, sí llego! ¡Ven, agüita! No puedes llegar, Dip, ¿qué estás diciendo? ¡Ah, igualmente si le doy la pierna a Nubi él va a ganar! ¡No, no, no! Yo todavía tengo que encontrar mi brazo, así que me voy, chao. ¡No lo vas a conseguir! ¡Eso es completamente imposible! ¡Ven, Agüita, te voy a golpear, viendo cómo está la situación! ¡Sólo me queda robarte mi pierna! ¡No te golpeo yo, toma, pum! ¡Ay, no! ¡Venga, chao! ¿Dónde demonios está mi pierna, tío? Necesito encontrarla ya. Tengo que encontrarla antes que Agüita. ¡Oh, Dios mío, ¿qué es esto de aquí de troll? ¿Arma nuclear? ¿Matar colores? ¡Observar esto! En esto puedo cambiar en los colores a todo el mundo y no van a percibir cuál pieza es cada una. ¡Ahí está, todo blanco y negro! ¡Pum! ¡Oh, maldito! Yo sí distingo porque tengo un guante y se nota. ¡Oh, Dios mío, es verdad, no lo había pensado! ¡Maldita sea! Tengo que encontrar otra forma, tengo que encontrar otra forma. Ajá, baja gravedad, máquina de niebla. Por esto ya no vas a poder ver, Di. ¿Qué? ¿Con qué? La máquina de niebla. ¡Ah, maldito! ¡Deja de comprar cosas con Robux! ¡Esa es trampa! ¡No se ve nada! ¡Uy, aquí está mía! ¡Soy SONIC! ¡Ay, eres tú, Agüita! ¡Mira, ya estoy con plata! ¡Ay! Voy a aprovechar esto para asustar a todos. ¡Estáis en mi camino! A ver si logro encontrar a Di. Bueno, voy a asustarles. ¡Sonic va por vosotros! ¡No me lo crea, Agüita! ¡Encontré tu pierna! ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde está? Realmente estaba en un lugar muy, muy escondido. ¡Ah, en serio! ¡Normal que no encontrase! ¿Le enseñó dónde estaba? Sí, enséñamelo, enséñamelo. ¡Está debajo del mar, Agüita! ¡No, no, vi! ¿Por qué le dice? ¡Maldito estúpido! ¡Uh, sí, dímelo, no, vi! ¡A que llegará! ¡A que llega Agüita! ¡A que hay que rogarle su pierna! ¡Si no, él va a ganar! ¡Hagas por el agua y te metes por una cueva! ¿Qué? ¿Eso es verdad? ¡No es verdad! ¡Se puede ir por debajo del agua! ¿Pero dónde demonios está? Busca una cueva, Agüita. Mira, mira, estoy saliendo en el agua. ¿Dónde estás, Agüita? Estoy en la playa. A ver, voy a salir, voy a salir. ¡Ya me ves! ¡Ay, esquivó! ¡Toma! ¡Ah, oye! ¡No voy a dejar que te levantes! ¡Toma! ¡Que soy sin Sonic! ¡Mira, sígueme, Agüita! ¡Sígueme, sígueme! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Toma, soy sin Sonic! ¡Ay, no podéis ver nada! ¡No voy a dejar que lo agarren, maldito estúpido! ¡Eso, dime dónde está, Nubi! ¡No le digo! Por esa cueva... ¿Eh, por aquí? Sí, sí, te metes, sube, sube... Te voy a lograr encontrar... ¡Eh, oye, Ed! No, 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 ¿dónde está, dónde está? No, bien, no te veo. Y aquí estoy con tu pierna, ¡ahora! ¡Regrésame, mi pierna, Agüita! ¿Qué? ¡No, devuelveme la pierna, desgraciado! ¡Suéltala y yo también la voy a soltar! ¡Toma, toma! ¡No sé conseguir las piezas! ¡Ah, qué! ¡Eh, mi brazo! ¡Adiós, Popó! ¿Sabes qué? Tengo tu brazo... ¡Edi, mi pierna! ¡Ah, yo también tengo tu pierna, estúpido! ¡Maldita seáis todos! ¡Me la acabo de quitar, maldita! ¡Dame mi pierna, amiga, dame mi pierna! ¡Oh, no, mi brazo, que diga! ¡Toma, ven aquí que te golpea! ¡No, no, no! ¡Ven aquí, te voy a golpear con tu propio brazo! ¡No, no puedes, no me atrapas! ¡Oh, maldita sea! ¿Qué puedo comprar en la tienda para detenerlo? ¿El de plátano? ¡Sí, podría ser locura! ¡Oh, espera un momento! ¿Esto de aquí? ¡Un Taser! ¡Esto voy a electrocutar a los demás! ¿Dónde estáis? ¡Ven aquí, amiga! ¡Ven aquí, amiga, toma! ¡Toma! ¡Me golpeo y te robo el brazo! ¡Ay, no! ¡Qué dolor! ¡No hagas eso! ¡Ay, he conseguido de nuevo mi brazo! ¡Ya no quede! ¡Sí, ven aquí! ¡Dame la pierna de Sonic para que pueda negociarla con Agüita! ¡No me interesa tu negocio sucio! ¡Yo solo quiero mi brazo y mi pierna! ¡Y me faltan dos cosas! ¡Así que voy a buscar hasta el fin del mundo mi brazo! ¿Yo sé dónde está tu brazo? ¡Eh, pero literalmente tu pierna, Dib, la tiene... ¡La tiene Nubi! ¡Oh, casi es mi otro brazo! ¡Nubi, dame mi pierna! ¡No, ni se te ocurra, ni se te pierna! ¡No, acúrtate! ¡Pum! ¡Dame la pierna, Nubi! ¡Te doy la pierna de Sonic! ¡Ok, trato hecho! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, pum! ¡Ah, no! ¡Me robo el cuerpo, me robo el cuerpo! ¡Oh, no! ¡Maldito! ¡Mi brazo, mi brazo! ¡No! ¡No, debería haber agarrado mi brazo, que inútil! ¡Oh, mi pierna, que diga! ¡Dame la pierna, Nubi! ¡Ah, Pash! ¡Ay! ¡Voy a tasearte, voy a tasearte! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Le se ha quedado por ahí! ¡No, no, 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 no! ¡El cuerpo, el cuerpo! ¡El cuerpo, el cuerpo! ¡Eh, desgraciado! ¡Nubi, se queda sin cuerpo! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Nubi, dame mi pierna, maldito estúpido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, me robo mi cuerpo, esa vez! ¡Y ahora dame mi pierna! ¡No me puedo agarrar! ¡Dame mi pierna y mi torso! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Te golpeo, te golpeo, te golpeo! ¡Ah! ¡Ví ahora! ¿Qué pierna es? ¿La derecha o la izquierda? Creo que es... ¡Maldición, he robado la que no era! ¡Ah, no, 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 no! ¡No tengo la pierna! ¡Ah, no puede ser! ¡Me estoy confundiendo! ¡Oye! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, sigo teniendo la pierna de Agüita! ¡Dame la pierna, Nubi! ¡No, no, no, no! ¡Dame la otra pierna! ¡Ven aquí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No, a ver cuál es la que me falta! ¡Me falta la izquierda! Así que tengo que robarle la izquierda. ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Toma, ven aquí! ¡Dame mi pierna, Agüita! ¡Dame mi pierna, Nubi! Yo no sé dónde está mi pierna. A ver, espera un momento, chicos. Yo te doy la pierna, Nubi, si tú me ayudas a conseguir la edif. ¡Ok, treto hecho! ¡Golpeemos todo, salido! ¡Golpeemos todo, salido! ¡¿Qué?! ¡No, ¿por qué?! ¡Y tú, ¿por qué, mía?! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Me falta esta! ¡Eh, qué! ¡Ahí está! ¡Oh, no, Agüita, otra vez! ¡Eh, qué demonios! ¡Pero yo necesitaba la otra! ¡Ah, le pego a Nubi, no! ¡Pero si te estoy robando la que es! ¡Ay, Agüita, por el amor de Dios! ¡Ahí está, le robo la que es! ¡La tengo! ¡Yo también! ¡Yo también, yo también! ¡Yo fui primero! ¡No, yo fui primero! ¿Qué dices, estúpido? ¡Pero si te lo robo yo! ¡Mira, no tienes pierna ahora! ¡Eh, qué dices! ¿Cómo que no tengo pierna? Pues no es tú tampoco. ¡Tenga, chao! ¡Sí, ya la tengo tú! ¡La tuve primero que vos! ¡Y ese no es tu cuerpo! ¿Eh, qué? Es verdad, Nubi, ese no es tu cuerpo. Es que me lo buggearon todo. ¡Pero si es mi cuerpo! ¡No, ese no es tu cuerpo! Definitivamente tú no lo has conseguido, Nubi. ¿Alguien vio mi pie? ¿Lo perdí? Sí, está Shano en el centro. Sí, creo que estaba por allí. ¡Ve, si es mi cuerpo! ¡No, pero estaba mal! ¡Yo lo conseguí primero que todos! ¡Y ahora, como soy sin Sonic! ¡He completado todas mis habilidades! ¡Y ahora puedo ir más rápido que nadie! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Miren lo rápido que voy ahora! ¡Maldito! ¡Voy el más rápido y he ganado yo! ¡No, no, gané yo! ¡Dejen un corazón rojo si piensas que gané yo! ¡Es que no! ¡Dejen un corazón azul si gané yo! ¡No, un amarillo! ¡Dejen un corazón rosa para encontrar mi patita! Sí, porque tú no has ganado, mía. ¡Y no puedo usar artificiales porque he ganado! Suscríbete si te ha gustado el vídeo. Y aquí tendrás otros campos que te interesen. ¡Chao!